Entonces, fíjese que acá estamos nosotros con Lester, ¿verdad? Que de una u otra manera emprendieron un canal y... Ahí está. Ahí está. De una u otra manera han emprendido un canal y ha formado un grupo similar al nuestro, de obras sociales. Y ha integrado aquí... ¿A cuántos? Pues mira, está Aileen, está Evelyn, está una chica de Patolol, estoy yo, está Rosvin, está él, está otro chico de Escuintla. Entonces, fíjate que con lo que me dijiste la otra vez en la conversación, me di cuenta que... No sé, tal vez soy humilde o no sé. Y me he dado cuenta que he conocido a muchas personas, lo he hablado con Aileen, ¿verdad? Entonces, he tratado de ser lo más amable, no faltar el respeto, no pelearme con las personas. ¿Aprende uno? Porque, ay, yo no sabía nada. En esta vida vos quiere ganas. Sí, no, de ver, yo no sabía nada, 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 ni de diabetes, ni de nada, ¿verdad? ¿Ustedes sí o no? No, no. No. ¿De las enfermedades? Yo sé un poco, porque él me ha contado. Bueno, mi mamá sí, mi mamá tiene diabetes. Ajá. Sí, es un conflicto. Aquí está grande. Sí. Oh, está bien. Y dije, bueno, hay que aprender de todo. No, hombre, uno a veces se queja a vos, pero hay personas todavía más. No, yo me he dado cuenta, bueno, ahorita no he visto casos como el de ustedes, ¿verdad? Pero en el caso de la maya realmente me di cuenta que necesita mucho, bueno, no sé ustedes que son grandes, ¿verdad? Pero ellos son dos, la familia Noriega, son dos ancianitos de tercera edad que tienen dos bebés porque son así, ¿cómo es la palabra correcta? Tienen que... Se hicieron responsables de ellos. Sí, se hicieron responsables de ellos porque son así enfermitos, son así especiales, ¿verdad? Y, pues, ellos los cuidan como bebés, los bebés los dos. Entonces, la niña, ¿verdad? Ella creo que no puede hablar, el muchacho, sí. Oh, oh. Pero ya tienen como 40 años, son como niños. Está bien. Fíjate, y les donamos víveres. Entonces, el propósito de nosotros es que cada mes ir a darles seguimiento, seguimiento. Ah, no, hombre. Sí, no, pero si la gente los pudiera apoyar, pues, ya tiene que ser más constante, ¿verdad? Ajá. Es que ya tengo ya teniendo uno... ¿Ustedes no tienen hijos? No. ¿No? No. ¿Verdad? Ah, teniendo hijos ya es diferente. Yo sí ya tengo uno. Haz la responsabilidad. ¿Usted sí tiene uno? Sí, yo sí tengo uno. ¿Tienes un hijo? ¿Tiene un hijo? Yo pensé que sí. Un niñote. Un niño. Ok, empezamos entonces. Creció mucho. Creció mucho. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ah, vamos a poner los pasitos ahorita. Ah, ok. ¿Qué más linda sabe dónde? Te acompañaba venir a traer. Ajá. Yo sí vive, yo conozco. ¿Pero dónde? ¿Cómo se llama? Eh, ahí en... En Miami. Mi amaya. Te perdí el nombre, pero sí conozco. En la malla no. Ah. ¿Va aquí hay un lugar que se llama la malla aquí? Sí, ahí es donde estamos ayudando a encontrar a mi amaya. Sí, ella es del... Bueno, incluso nosotros también somos de Santa. Solo que el detalle es que ya estamos más pegados a la nueva, entonces decimos que somos de la nueva. Sí, pues. Sí, así está bien. Ajá, estamos bien. Pero trabajamos en todos lados. Aquí en Santa, en Siqui, en la Gomera vamos ahorita. México, Salvador, Honduras, Nicaragua. Ahí. Miren. Entonces vamos a enfocar aquí. Miren, nos tienen preparado ahí un rico desayuno, ¿verdad? Un proceso. Gracias, gracias aquí por echarnos la mano. Así. ¿Cómo? Ah, y hay platanitos. ¿Cómo así? Bebidos. No, está bien. Bebidos. Apoyando siempre aquí al este. Sí, está bien. Bueno. Ahorita voy a preguntar. Eso es todo. Para la mecha. Para la mecha. Bye, Ángel. ¿Cómo se destapa eso? A ver, usted. No. No, 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 no. ¿Hay licones? ¿Y en qué etapa de la universidad? Yo no lo sigo en la universidad. Ah, yo no lo sigo. A ver. ¿Diversificaban? Ah, ya pudo. Sí, sí. Ya se lo desificaban. ¿Y dónde estudiaron? Yo, nosotros nos graduamos del liceo. Aquí es arriba. Ok. Oh, está bien. ¿Qué les estaba diciendo? Ahí está. Dale, pues. Ahí va, le está frota. ¿Tan lejos? Sí, de ahí fue el punto. Ay, sin nada. No cayó nada. No cayó nada. No. Pocamos la cerveza. ¿No? Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿No tomó nada? No, nada. ¿Eso hay que llenarlo? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hasta que caiga, amigo. No quiero ser o no. No quiero ser o no. Ay, Dios. Mejor una tapita. No, no, no. Se los pierdo. Ay, no, yo sí. Tapete. Ahora, sacado. Con dos tapitas. ¿Cuánta es fondo? Dele. Agáte la tapita. Con dos. Ay, que tapita. Está debajo. No, pero ese es pepsi, no pasa nada. Es pepsi, pero me da dolor de estómago. A mi también. Ahí está. Ahora Mariana. Ahora Mariana. Ahora Mariana. ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡No cae! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡No le toca a alguien! ¡Pero no cae! ¡Pero no cae! ¡Pero no cae! ¡Es que le atino pero le cae el vaso! ¡Tenemos nervios! ¡Ey! ¡Yo te lo toco! ¡Pobre Mariana no tiene suerte! ¡Miren! ¡Que si lo atiro pero no cae! ¡Atinale mamá! ¡Atinale! ¡Vamos! ¡Tenemos todo el día! ¡Vamos Mariana! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Concéntrese! ¡Concéntrese! ¡Cerveza! ¡Yo no tengo una de todas cervezas! ¡Ahí está! ¿Y cuál cayó? ¡Ay! ¡Está casi lleno! ¡Ay no! ¡Qué loco! ¿Para agarrar una más chiquita? ¡No! ¡Porque esa fue tu suerte! ¡Acerca la cámara! ¡Acerca la cámara! ¡Acerca la cámara! ¿Hubo limón? ¡Sí! ¡Está medio! ¡Poche camariana! ¡Para ser un bañil desempagado! ¡Para ser un bañil desempagado! ¡Fundo! 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 ¡Yo no podría! ¡Ay! ¡Yo creo que sí! ¡No! ¡No te caería bien tomándote una gallo! ¡Bien! ¡Digo coca! ¡Para que alguien más te pega! ¡Qué feo! ¡Uy! ¡Casi le saltaba la cerveza! ¡Qué fea la cerveza! ¡Caliente! ¡Alame! ¡Venga! ¡Ya casi le pega la cerveza! ¡Ya que bueno! ¡Eso! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! Buscando la cerveza! ¡Tengo que ponerla en medio para que le caiga! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Ele! ¡Uy! ¡La cerveza! ¡Pues la chiquitita! ¡La chiquitita! ¡Tiene que tomar la cerveza! ¡Sí o sí! ¡Ajá! ¡Ay no! ¡Sí o sí! ¡Y! Es un traguito. ¿Un traguito? No, 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 no. Es por el canal. ¿Quieres que vos que no tomaste? Ayúdame. Tú eres el jefe. Ayúdame. Ayúdame. A la que le toca, le toca. No me tocó nada. Sí o sí se la tiene que tomar. Dale. No puedo pegar otra vez. No. No, tienes que tomar, dale. Ahí lo puedo. Ahí lo puedo. Ahí lo puedo tomar. Dale, Ailey. Jugando, jugando, jugando. Dale, dale. Dale. Ya, ya lo probé. ¿Pero dale? Se la tiene que tomar toda. ¿Pero lo cambió? No, es porque yo no la cambié. Es cierto. Y aunque yo no pueda tomar, yo me la tomé. Es cierto. Es que solo es una vez al año. Ella también no toma. Consejos. Eso es cierto, ella no toma consejos. Dale, fondo. Fondo, sin saber el sabor. Esa no es tan, no es tan fea. No. Esas no son más suaves. Yo tengo la sabe. Veo, mi hija. Esto no quiere. No quiere. No quiere. Lo siento. Les fallé. Dale, pues, Lester. Vamos a sacar la tapa, entonces. No. Entonces, ¿no es bueno? No. ¿Y él? Se fue corriendo. Sí. Ay. Deleme, Ángel. Deleme. Deleme, mijo. Muestre ahí. ¿Usted quién es quién? Quiso. Ahí está. Ángel tiene un pulso. Ay, ya me siento mareada yo. Ahí está. Dele, Ángel. Dele, Ángel. Para no sentir el sabor. ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¿Cuánto, mijo? ¿Cuánto? Hay que darle una a cada. ¿Para esto? ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Así se cumple! Me han enseñado. Así me hacen la cara, a ver. ¡Ah! ¡Ah! No, pero mira aquí. ¿Sabes qué me ayudó eso? Mira. ¿Sabes lo que hizo aquel? Me ayudó porque yo salía... Yo no salía de mi casa, vos. Y salía con mis cuatro unas cervezas y todo. Y me ayudó bastante. Me ayudó bastante a mí. ¿Por qué no salía? Sí. ¡Va! ¡Ah, es que bien tienes! ¡Vamos por la CD! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Así quién nomás! ¡Así quién nomás! ¡Puro jugo! ¡Pasa en otro tiro ahí, Robita! ¡Pasa en otro! ¡Pasa en otro! ¡Pasa en otro porque no me gusta! ¡Delicioso! ¡Para nada! ¡Le da carita! ¡Se burla! ¡Porque a mí me tocó la cerveza y casi llena! Sí, casi, casi llena. Me agarró la torre en el estómago. Pero creo que era una. ¡Ah! ¡Qué medio la cinchette! ¡Ay, me arde la tabla! ¡Ay, me arde la tabla! ¡Ahorita estoy! ¡Ya agarró aire, no! ¡Se pegó! ¡No! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Déjamele por ejemplo! ¡Los dos patrones se quedaron de última! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ese ya pasó! ¡Ah, ya pasó! ¡Ah, ya pasó! ¡De veras, de veras! ¡Ah, es que yo no! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuántas cervezas hay! ¡Yo voy por una! ¡Ahorita después pasa de ti! ¡Yo voy por una! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ay, Laura! ¡Ahora me toca! ¡Anda ahí! ¡Tú puedes! ¡Así que chiste! ¡Así que chiste! ¡Otra vez! ¡La estoy pa' tirar otra vez! ¡A mí no me tocó! ¡Ay, no, bueno! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Así que chiste! ¡Lo más mal! ¡Lo más mal! ¡Ven aquí voy! ¡Susy! ¡Venga, por favor! ¡Yo quiero otra vez! ¿Después vas tú? ¡No! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Fuera cerveza! ¡Él no me tiré! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Dónde voy yo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Lo que pasa es que en la tapita cae a los que no tomamos. Me dijo borracha. Yo no tomo vos. Ella no toma las cosas en serio. Mariana. Otra, otra, otra. La tapita ya sabe. Ya te buscaba la otra. Más para atrás vamos. La tapita sabe que usted quiere. Ya me ha arrastrado en tu estómago. Ya casi. Ya te va a caer en... No cae tú. Con razón no llegaron a nada. Aquí te va a caer ahorita. ¿Quién lo movió para allá? Se toma la cerveza o se toma dos huevos. Ay, mejor la cerveza. Vas a saludar. Adiós. Ay, no mames. Salud por lo que no fue. Y por lo que viene. Aunque llore toda la noche. Sí. Pero nadie sabe. Ah, es el destino que está tomando. Ajá. Es el destino, pienso yo. Ajá. Qué puches. Me han agargado mis test. Hay un huevo así que... Ya. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya pasé. Ya pasé dos veces. Mami, le tienes que apuntarla a en medio o a la derecha. Como a la izquierda. Ojalá sí, el que caiga se lo toma todo. Ahorita sí no hay excusa de nada. Si no, dos huevitos. Si no, dos huevitos. Si no, dos huevitos se toma. Ahí está, dos huevitos. Y si no, se los quebramos en la cabeza. Sí, sí, sí. Dale, va. Les doy permiso. Cerveza. Dios la escuchó. Dale, ves. Fondo. Fondo, 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 fondo. Fondo, 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 fondo. Ah, tiene talento. Bueno, ahora, ¿quién viene? Al ti, no? No. Él. 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 ¡Otro juguete! ¡Otro juguete! ¡Otro juguete! No, pero cambiamosla por una cerveza. Sí, sí, sí. Porque no dejó que se la tomase a ella y se la cambiamos por una cerveza. ¿Los nos tomamos la mitad? No, dale. Ya su barriga aguanta. Esta es la ropa que me quedó grande. No me voy a quedar mal. Voy a necesitar otra tapita porque ahí se quedó. A ver, te va a ver Pablo Escobarro. Mariana, ahí abajo viene una tapita. ¡Amba! ¡Guácala! ¡Ahorita va el otro jefe! Sí, sí, sí. No, pero... O sea, que hoy los jefes están pasando. ¿Ahorita los jefes están haciendo falta? Sí. No, yo voy por una Pepsi. Ahorita no. No, mucha, tengo 10 años de no tomar cerveza. Con razón bajaron las vistas. ¡Ay, el jugo! Que se sacrifique. ¿Qué? ¡Ahora él está con la cerveza! ¡Sí! ¡Dame la cerveza! Me dijiste que de por uno estaban participando. ¡Dame la cerveza! ¡Dame la cerveza! ¡Vamos, vamos, vamos! Que yo no tomo cerveza. Solo bucana. Solo bucana. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo! ¡Fondo, fondo! Demuestra que usted decía chupador. ¡Fondo, fondo, fondo! Perfecto. Yo creo que si tengo una competencia le ganan a los albañiles que están trabajando allá. No hay más. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Por cierto, ya son mayores de edad. Sí, las dos son mayores. Eso es lo bueno. Yo tengo 17. ¡Oh, oh! Yo tengo 14. ¡No creo! ¡De verdad! Yo tengo 17. Ella tiene... ¿Cuántos le calculan Aileen? ¿Cuántos tiene Aileen? Veintiuno. Diecinueve. Unos diecinueve. ¡Wow! ¡No! Veintitrés. ¡Frio! ¡Veinte! Sí. Ahí está. ¡Oh! Ella es... Mariana tiene diecinueve años de edad. Madre soltera de tres niños. ¡Ay, señor! ¡Mira! ¡Uno ochenta en altura! ¡Qué exagerado! ¡No, Juan! ¡Oh! ¡Mueve lo que Dios te dio! ¡Y él es padre soltero! Tiene tres hijos. Me abandonó a la mujer. ¡Ay, las abandonó! ¡Ay, las abandonó! Los dos tienen tres hijos sospechosos. ¡Yo! ¡Ay! 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 ¿De verdad yo no tengo hijos? Eh, ni he tenido esposos ni nada, no me he juntado con Marito. Solo maricaseros. Gracias a Dios, ¿verdad? Solo maricaseros. Solo maricaseros. Solo maricaseros. Quiero vivir mi vida y hacer mis cosas del primero antes. Bueno, Mariana. ¿Solo qué? No son marinovios, sino que son maricaseros. Así como estas dos. Y la queso, Dios mío. ¡Ay, la verdad! ¡Llévala, pues! ¡Woo! ¡Mueve lo que Dios te dio! ¡Llévala, pues! ¡Llévala, pues! Tienes que darle a la izquierda o la de ahí. ¡Ahí sí, muchachos! ¡Llévala, toca, toca! ¡Lo que se venga! ¡Puchito! Pero por lo menos la Suseli no te hace caso, güey. ¡Pura la Suseli! ¡Ay, la Pepsi! ¡La Pepsi! ¡Fal nene! ¡Fondo! ¡Ay, me agarró a dos de estómago! ¡Ah, qué bueno! Cuando no hayas desayunado, hasta creo que también. Sí, por eso te dije que hubiéramos comido. ¿Y así como me la tomé de un solo? ¡Eso! ¡Vaya, va! ¡Soy yo! Y ahí va al azul. Estas las están sirviendo. Así se le quita, que a mí no hay más dulce. Ahí voy, güey. Ya es la edad. Ya es la edad. Ya es la edad. No es cierto. Vamos por el agua pura, porque ya me dio sed. Bueno, miren, para mí que así le va a caer un huevo porque él puso los huevos. ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, un huevo hecha! ¡Ay, nada más! ¡Solo la Pepsi te toca! ¡Sí! ¡Cállate! Si al rato con gran dolor de estómago voy a andar porque me hace mal. A mí me agarra maldiori en la Pepsi. ¿Y qué? ¿Y cómo se quita el maldiori? ¿Cómo? Porque traemos pastillas nosotros. Ah. Él trae. No. Todo con pura guapura. Solo guapura. Ajá, con pura guapura pero al tiempo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué dolor! ¡Uy! 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 ¡Despacio, Suseli! Lo vamos a separar para que caiga la lenta. No, hombre. No, porque está muy cerca, por eso es que no le cae. Él no mira que tiene lentes para ir, lo tiene más zoom. Para que pegue macizo. Alguien se quiera tu huevo. Dice pues. Eso no me lo superaba. Usted lo quiere tomar. Le voy a echar el agua por encima. Sí. Suseli, y a la de tres no le pega, se toma un huevo. Sí, sí, sí. Va, a la de tres. Los últimos tres intentos, si no... Si se lo tiramos, le quebramos un huevo en la cabeza. Tomao. Se lo quebramos. Uno. Le va uno. Ahora el retrocedo. Tres. No, tomao, tomao el huevo. Dos. Dos. El último, miren. El último. El último. ¡Huevo! ¿Para qué trabajas aquí? ¿Para qué trabajas aquí? Sí, 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 sí. Yo también voy a empezar a aplacar a mis trabajadoras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1% de alcohol teníamos solo los vasitos, entonces quedan los vasitos nos vemos chicos, adiós a todos